Ya tú sabes, ya tú sabes, ey Puro pinche desmadre, ja Coca, marihuana, sexo, pills Saca la bolsita, son las dos de la mañana Quiero estar pendido, terminemos en mi cama Me gusta tu culo y lo quiero en mi cara Tomando tequila hasta la mañana Saca la bolsita, son las dos de la mañana Quiero estar pendido, terminemos en mi cama Me gusta tu culo y lo quiero en mi cara Tomando tequila hasta la mañana Mueve tu culote Mueve tu culote Mueve tu culote Mueve tu culote Me gusta tu culote, me gusta como mueves Quiero verte el lunes, de martes hasta viernes Dice que me quieres solo por billetes Síguete la ropa, ya sabes pa' que vienes Saca la bolsita, son las dos de la mañana Quiero estar pendido, terminemos en mi cama Me gusta tu culo y lo quiero en mi cara Tomando tequila hasta la mañana Saca la bolsita, son las dos de la mañana Saca la bolsita, son las dos de la mañana Quiero estar pendido, terminemos en mi cama Me gusta tu culo y lo quiero en mi cara Tomando tequila hasta la mañana Mueve tu culote Mueve tu culote Mueve tu culote Mueve tu culote Quiero ver tu culote Quiero ser su nombre Quiero ver su nombre Baby dime tu nombre Te quiero ver esta noche Tú no sabes de mí Pero yo sé todo de ti Baby, vente a dormir Con mí Tomando bucanas Te llevo a la playa Siempre terminamos en mi cama Te quiero, no te vayas Saca la bolsita, son las dos de la mañana Quiero estar pendido, terminemos en mi cama Me gusta tu culo y lo quiero en mi cara Tomando tequila hasta la mañana Saca la bolsita, son las dos de la mañana Quiero estar pendido, terminemos en mi cama Me gusta tu culo y lo quiero en mi cara Tomando tequila hasta la mañana Mueve tu culote Mueve tu culote Mueve tu culote Mueve tu culote Baby, ¿cómo estás? Sabes tú muy bien que yo te voy a arrebatar Si es en la mañana no me voy a levantar Siempre estás activo y yo sé que te va a gustar Estás el lenguaje suave, baby, vente para acá Si tú eres feliz No me necesitas, pero yo te copo a ti Me gusta cocaína, con un cien en la nariz Mueve ese culo, baby, vente para aquí Vente para acá, baby, vente para aquí Baby, vente para acá, baby, vente para aquí Saca la bolsita, son las dos de la mañana Quiero estar pendido, terminemos en mi cama Me gusta tu culo y lo quiero en mi cara Tomando tequila hasta la mañana Saca la bolsita, son las dos de la mañana Quiero estar pendido, terminemos en mi cama Me gusta tu culo y lo quiero en mi cara Tomando tequila hasta la mañana Mueve ese culo divino Shoddy, yo quiero contigo El tiempo es nuestro enemigo Subete a la nave, elige el destino Cuando tú quieras te vienes Perrea y nadie la detiene Ella sabe lo que quiere Saca la coca, a todos se atreven Hey, como quieres que te quiera Baby, hazlo a tu manera Baby, hazlo a tu manera Mueve la cadera, no me tengas en espera Mueve la cadera, no me tengas en espera Y no me tengas en espera Y no me tengas en espera Y no me tengas en espera